Tío 4 con 26 en esta tarde y por supuesto que es viernes y necesitamos saber qué hacer este fin de semana especialmente cuando se trata de un matrimonio en el teatro y por eso nos acompañan varios amigos ahora con nosotros está Rosalinda Rodríguez ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Le recibimos con aplauso a todos ¡Juntos, juntos! Vengan, siéntense para acá ¡Eso es un timing! ¡Eso es timing! ¡Qué timing! Henry saca ahí, ahora sí Y Miguel Saiz Bienvenidos muchachos Siéntense allí Acompáñenos porque estamos hablando del matrimonio Betty Burge se estrena mañana Cuéntenos un poquito de qué se trata Casi la perdemos No le presenten a Henry saca de qué se trata No le podemos preguntar porque siempre dice Todavía no tengo la menor idea Hasta que no esté ahí arriba Pero yo no voy a decir que ¡Qué linda es esta mujer! ¿Cómo que no sabe? Es que no me ve por la radio Te veo por la radio, te veo por la televisión Te veo por al lado del gorro Te veo por el gorro Te veo gente fea a tu alrededor Yo lo hago a propósito Mi contrato está hecho para que yo pueda lucir más Bienvenidos Mira, el matrimonio de Betty Burge es una obra en la que ocurren demasiadas cosas Sí Hay muchos motivos de risa De hecho a veces los actores estamos Que no podemos controlarnos Estamos tratando Y sabemos que cuando hay público no nos vamos a poder reír Pero hay situaciones que son tan divertidas Mágicamente divertidas Somos dos familias completamente disfuncionales Y estamos unidos a través del matrimonio Yo me estoy casando con este caballero aquí presente Miguelito Miguelito se llama Miguelito, ven habla con nosotros Miguelito también No le gusta nada ¡Ay, mentira! Todo lo más afiado Qué placer Qué placer que nos recibas hoy No, no Nos da mucha alegría Porque además me acabo de entrenar que el domingo Este domingo Fue dos días La gente que compra una entrada, un ticket en el teatro Tiene la posibilidad de tener otra gratis Ah, no, o sea, dos por uno Dos por uno estamos de oferta Estamos de oferta Es un mall Sí, esto es como un shopping, ¿no? Es como dice mi compañero Fusio Antonio Que ahora está de vacaciones y tenemos a Santiago Pero dice, dile a tu marido que no vale nada ¿Por qué? Claro, porque ella paga, pero él no Entonces no vale nada Dos personas buenísimas Bueno Vengan acá con sus maridos que el marido no vale nada Tú no sabías eso, Rosalía ¿Ya? Yo te acabo de sorprender Parte de tu salario va a bajar Tú no cobras, tú no cobras, pero te casas, ¿eh? Y cuenten qué locura se pueden esperar Porque son un montón ustedes Y me encanta que haya tanta gente en escenario, ¿no? Hace muchísimo que yo no participaba en una obra Que tuviera tantos personajes en teatro Somos nueve Sí Y está Carlos Garín Una actriz maravillosa Que seguramente todo el mundo conoce Sobre todo a los venezolanos Y la van a querer ver Que es Gledis Ibarra Gledis estuvo con nosotros la semana pasada Me puedo morir Es un encanto Yo trabajé con ellos en los monólogos de la vagina Y te lo juro Hablaba hasta por los codos Es que tú también Aquí también Aquí también Esta, este señor aquí un minuto ¿Qué haces tú? ¿Con quién te casas? ¿O qué haces? Yo estoy, yo estoy, mira, fíjate una cosa también Que me encantaría comunicarles a todos Reaparece después de su vida por España Estar mucho tiempo fuera, digamos, de la ciudad de Miami Y regresa porque tiene su casa aquí Y es la recordada cristal Janet Rodríguez Janet Rodríguez Así es, Janet estará con nosotros en el matrimonio de Betty Boo Que por cierto, quiero aprovechar de dar los teléfonos Por favor, por favor Me tienes, tu marido Bueno No, tranquilo, tú tranquilo Yo después te doy un beso afuera 305 Atención que es el 305-541-4841 Así que invitamos a todos que llamen ya Y aprovechense el domingo El domingo pueden aprovechar de comprar uno Lleva por dos Es como un jabón El lobo, sí, sí, ¿verdad? Te compras el dentrillo y te dan la pasta También hay una página web www.brownpapertickets.com Ahí pueden adquirir sus boletos De verdad los esperamos ¿Qué? Te espero, Rosa No, no, sí voy a estar el sábado Te vas a divertir tanto Voy a aprovechar para saludar Para saludar a Bob Y es ahí Que es una comedia fabulosa Muy, muy entretenida Yo creo que vivimos un día de dramas Aquí en la ciudad de Miami Y es suficiente Necesitamos un poquito de risa Así que hemos aprovechado El Teatro 8 Nuestra nueva casa El Teatro 8 Que reabre a sus puertas No cerró Y qué bueno En la sociedad actoral Los rescató Y de verdad que estamos muy contentos Con todos nuestros socios Que hicieron esto posible A toda la ciudad de Miami Para que nos apoye Para que nos visite Este próximo Mañana comenzamos Mañana es el sábado En el gran entreno Y esto como es un matrimonio Es hasta que la muerte nos separe Ay, Dios mío Ojalá Como estamos en el 2012 Tenemos gente, mira, de Cuba De Venezuela De Puerto Rico De México Rosalinda Rodríguez Tenemos Victoria Rosal Tenemos Andrés Mejía María Corina A Carlos Carín Dirigido por Adela Romero Es la única obra de teatro Que no hay argentinos Ay, ya voy para ella yo No puede ir Mira que mi segunda patria Es argentina Mi segunda patria es argentina Y no hay nadie Pero los vamos a tener Entre los espectadores Yo por lo menos Le paso el agua Porque para ella Pero yo le paso el agua Oye el teléfono 305 305 541 4841 305 541 4841 es desgastante, es drenante, es muy fuerte se entrega mucho escéricamente te deja mucho mucho en qué pensar y es una familia disfuncional, ¿quién no conocemos una familia disfuncional? que han creado su propio mundo de verdad ya no hay familias funcionales yo le pedí a mi mujer no, ninguna, yo no conozco a nadie la única que voy a conocer es la del que está en el teatro esa es la que era el domingo pero le dije a mi mujer que aprovechara que este domingo vaya al teatro a vernos que no vaya al mall, porque me enteré también en el mall dos por uno, no, no, que no se confundan y además que aproveche que ahí en el teatro a ella yo le puedo ofiar la entrada muy bien gracias por todo el estreno es mañana el gran estreno del matrimonio de Betty Boo dirigido por Adela Romero con 10 actores en escena en el nuevo teatro 8 esto queda ubicado en el pleno corazón del distrito teatral de Miami en la 8 y la 21 avenida por favor, apóyanos que aquí estamos, un gran elenco de actores en regreso de Daniel Rodríguez Gladys Barra Carlos Garín impresionante impresionante 3, 2, 5, 5, 4, 1, 48, 41 gracias muchachos gracias a ti gracias a ti gracias a ti